Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Día a la Vez. En su última semana, estamos a través de OVM Radio La Primera, comenzando esta transmisión y también comenzando este mes de junio. Estamos entrando al sexto mes de este año y bueno, estamos en este primero de junio, comenzando muchas cosas, comenzando la temporada de huracanes, preparándonos para esta temporada que dice ser muy activa este año, como ha sido últimamente, bastante, bastante ocupada, pero bueno, estaremos muy atentos, por supuesto, de todas esas noticias. También estamos a punto de comenzar el verano, que ya se siente en varios lugares de la nación con temperaturas súper, súper calientes y obviamente el mes de junio acá en los Estados Unidos es el mes de los padres. Honramos a los padres en este mes de junio, por allá hasta el 20, 21 se celebra el Día de los Padres, así que estamos siempre pendientes el 20 de junio exactamente se celebra a los papás. Muchos de nosotros ya no tenemos a nuestros padres terrenales, pero igual siempre agradecemos en nuestro corazón los papás que tuvimos, lo que nos enseñaron, lo que aprendimos, el legado que dejaron con nosotros y yo creo que eso es lo más lindo e importante de convertir, conservar. Yo por lo menos no tengo a mi papi, no lo puedo llamar para felicitar, pero sí tengo muchísimo que agradecerle a Dios por la clase de papá que él me dio y por esa bendición de haber tenido a mi papi con vida 92 años y poderlo yo haber tenido muchísimos de esos 92 años como uno de los padres excelentes que de verdad tuve la oportunidad de tener. Aparte de un tremendo profesional en las comunicaciones, me dejó muchas cosas, entre ellas el amor a la comunidad, el servicio social y muchas de las cosas que quizás pues es una combinación de el don que Dios me dio más la herencia que tengo por vena, por sangre de uno de los pioneros de la radio y la televisión colombiana como es el señor don Carlos Pinzón que en paz descansa. Ya murió hace un año y un mes, el 30 exactamente cumplió un añito y un mes y bueno imagínate lo extrañamos todos los días de la vida, pero es parte de la vida, unos van, otros vienen, unos nacen, otros mueren, unos se van primero, otros vamos detrás, pero yo creo que todos vamos encaminados a lo mismo, tarde o temprano nos tocará a nosotros y por eso siempre en este programa he enfatizado lo más importante, la relación con Dios. Eso es lo que básicamente nos queda porque el día que Dios nos llama a la presencia de él, el día que caigamos en una cama enfermos, el día que tengamos un accidente, Dios nos guarde o cualquier situación que nos toque enfrentar la muerte, lo más importante es estar preparados y con un corazón totalmente receptivo a tener a Cristo en nuestro corazón y por supuesto saber que después de la muerte tendremos los que tenemos a Cristo en el corazón una vida eterna. Así que con esa reflexión comenzamos nuestro programa hoy, estamos haciendo de los últimos programas de esta semana, ayer fue un día festivo acá en Estados Unidos, por eso no estuvimos conectados el día de ayer, se conmemoró el día de Memorial Day, se conoce como el día de recordación y honra a todos los militares que sirven y que han servido a esta gran nación, por mar, por tierra, por aire, muchos de ellos han perdido la vida defendiendo a los Estados Unidos en estas guerras, en estas batallas, y siempre estos días de mayo se conmemora el día Memorial Day, por supuesto a nivel de turismo, a nivel de trabajo, pues es un día donde mucha gente no trabajó, no trabajamos, pero por otro lado muchos tuvieron trabajo porque este fin de semana fue uno de los más viajados desde que comenzó la pandemia, en las imágenes, en las noticias podíamos ver imágenes de los aeropuertos el año pasado comparado con los aeropuertos de este año y por supuesto estaban full, sabemos que mucha gente viajó por tierra, viajó por mar, estuvo viajando por aire, visitando a sus seres queridos, descansando, dándose unas vacaciones, y la verdad que las imágenes lo comprobaron, las playas súper llenas, restaurantes, eventos que hacía muchísimo tiempo no veíamos en diferentes lugares, porque no solamente fue acá en Estados Unidos que se veía tanta gente el fin de semana, pero especialmente acá en Estados Unidos, pues muchos lugares estaban full porque la gente tomó como este primer fin de semana largo para poder hacer algo diferente, que hablar de pandemia y de estar tan afectados como hemos estado, gracias a Dios porque ya hay una gran parte de la población que está vacunada y se espera que los contagios, a pesar de toda la gente que estuvo afuera este fin de semana y en las playas y en los restaurantes, en los cines y en eventos, pues no vaya a haber una nueva ola de contagio. Las autoridades están hablando de que poco a poco volveremos a esa tan nombrada normalidad, así que, pues nada, un abrazo. Si estás recién llegado, estás todo de pronto bronceado, estuviste en las playas, en la piscina, asoleándote, en las montañas o a donde fuiste este fin de semana, pues qué rico. Yo estuve súper juiciosa este fin de semana largo, no viajé, estuve más bien acá tranquila. Me dediqué en la gran mayoría del tiempo a estar con mi esposo, mi hija pequeña sí viajó con una amiguita que la invitó a una finca, una casa finca por acá, como a dos horas de donde nosotros vivimos. Nada peligroso, pudo tomar su fin de semana de vacaciones y mi esposo y yo estuvimos pues acá tranquilos. Parte de trabajo, parte de escribir. Saben ustedes que estoy escribiendo mi libro nuevo y eso requiere muchísimo tiempo. Tiempo, silencio, concentración. Así que, bueno, cuando mi esposo salía a hacer su trabajo de real estate, de venta de casas, yo me quedaba acá escribiendo. Creo que el domingo escribí siete horas y lo digo con orgullo porque de verdad que sentarse a escribir tantas horas no es fácil. Se cansa uno, entonces le rasca por acá, le da sueño. Yo que madrugo tanto, el fin de semana no puedo dormir hasta tarde, entonces me da sueño porque me levanto a las seis de la mañana, un sábado, un domingo. Imagínate qué tristeza que no puedo dormir, ya está, mi cuerpo está acostumbrado a madrugar, así que no puedo descansar lo que quisiera. Con todo y eso, le doy gracias a Dios que el domingo pude escribir por lo menos siete horas y ayer, por lo menos cuatro horas y media, le dediqué a escribir el nuevo libro y estoy avanzando y eso es lo más importante. Cada vez que me hacen barra por allí, pues esto me anima, como digna, que me dice, estoy esperando tu libro, estoy esperando tu libro. Entonces, a favor de ella y otros que son seguidores de estos libros, de esta servidora, pues estoy escribiendo muy tranquila y muy inspirada. Ahora esperamos, antes de que se acabe este año, por supuesto, ya tener el libro y lanzarlo ya para el próximo año, pues como lo hacemos siempre a nivel mundial, en estas ferias del libro que siempre, pues cuando no había pandemia podíamos visitar. Ahora esperamos que el otro año las cosas estén mejor y nos favorezca también a nosotros los autores que vivimos, pues de eso, de presentar los libros, de viajar, de poder ir y venir y presentarles a todos ustedes lo que escribimos. Así que quería contarles eso. También quiero contarles que Miami está en este momento con temperatura súper agradable, 81 grados, 75 la temperatura más baja, algo de lluvia y más hacia los al atardecer, algo de sol también. Para mañana se preparan para un día en 84 la temperatura, 75 la mínima, con un 40% de probabilidades de lluvia. Una ciudad que ha estado súper caliente y también algunas otras cercanas es la ciudad de Orlando. En Orlando el calor ha sido extremo, están sobre los 90 a esta hora, que ya está cayendo la tarde, pero imagínense con 90 grados es bastante, 68 la mínima. Mañana van a tener también temperaturas sobre los 88, un poco más frescos y 72 en la noche. Y nosotros aquí en Little Rock, Arkansas, aunque ustedes no lo crean, ha bajado la temperatura. El fin de semana registró la temperatura mínima 45 y en estos días amanecimos con 54 grados. Una locura, de verdad que esto es una locura, pero hoy 70 grados la temperatura, 61 la mínima, para mañana 77, 61 la mínima y tendremos algo de lluvia también acá. Mi esposo me está filmando, así que ni se lo pierdan ustedes. Él es el fan número uno de esta servidora. Marisa, ven, asómate acá para que te conozca. Él está llegando de su trabajo, cuida con este cable porque si desconectas acá nos vamos. Ven, asómate aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias por querer a mi esposa. Les presento a mi esposito, los que no lo conocen, y bueno, él llega y me empieza a filmar. Entonces, imagínate cómo no voy a posar ante semejante detalle de mi esposito. No, pero es que parece una española. ¿Viste? Parece una española, ¿verdad? De verdad. De boina roja, parece una zapata de avianca. De avianca, la aerolínea de Colombia. Mucho gusto, gracias por amar a mi esposa. Ella los ama mucho, soy testigo. Los ama hasta las once y media de la noche, que contesta textos y todo. Qué bueno. Gracias, Arisita, por saludarnos. Hasta luego. Bendiciones. Un abrazo. Chao. Un abrazo también para ti. Cuídate mucho tu teléfono, amor, que no se te quede por acá. Bueno, cambiamos el tema radicalmente. Vamos a ir a la palabra. A ver qué dice la palabra de Dios el día de hoy. Salmo 118, versículo 27. Recuerden que al final de este programa, ustedes pueden compartir este video. Si les gusta, lo pueden compartir, darle like. Bueno, siempre estar activos y seguir siempre OVM Radio. El hecho de que termine este programa con OVM Radio no quiere decir que no estaremos más con la emisora. Claro que estaremos, seguiremos haciendo nuestras historias de impacto, que por cierto, regresan el mes de julio. Con nuevas historias y no se la pueden perder todos los miércoles 5 y 30 de la tarde. Vamos, después de nuestra oración, a el reto del día. Reto, reflexión, que ya lo tiene listo mi querida Cabullita desde Bogotá, Colombia. Así que no se pierdan nuestra reflexión de hoy, que en los últimos programas estamos dando la oportunidad para que Cabullita sea la que nos hable, la que nos ministre, la que nos ayude, porque Dios le ha puesto cosas muy lindas a ella en su corazón y la verdad que son escritos súper, súper lindos. Por acá Vilma Fernanda dice, hola Claudita, gracias por ese saludo de tu esposo Arisa, tan lindos. Y puso un corazón rojo como yo, yo estoy hoy de chica de rojo. También José Lía Soto Soto dice, muy buenas tardes a los esposos, Dios los bendiga. Casi nunca estamos juntos al aire, pero yo creo que después va a ser falta, ¿verdad? Hacer algo juntos como ya lo habíamos planeado en algún momento. También por acá te saluda Narisa desde Córdoba, Argentina. Y bueno, mucha gente está entrando en este momento a mandar los saluditos. Vamos a ver qué dice Salmos 118, versículo 27. Bueno, palabra diferente, ¿verdad? El día de hoy. Quiero buscarla en una versión más moderna, a ver, para poderla, no digo interpretar, porque la Biblia se interpreta por sí sola, ¿verdad? Pero yo creo que sí, una versión más actual nos puede ayudar a entender un poquito, o por lo menos a mí a entender un poquito más este versículo. Vamos a ver cómo lo dice la nueva versión internacional, el Salmo 118, 27. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Bueno, ahí ya vamos entendiendo lo mejor. Esa procesión de ramas en las manos sucedió un domingo de ramos. ¿Se acuerdan? La manera en que Jesús hizo su entrada triunfal, ¿se acuerdan? En ese bellísimo momento que está registrado en la Biblia, que lo hemos visto en las películas, y que hemos visto cómo el pueblo recibía a Jesús y declaraban sobre él, osana en las alturas, gloria al que viene en el nombre de Jesús. Eran palabras que hacían, pues, una, digamos, una celebración a quien estaba entrando en ese momento y de una manera muy especial, porque él no estaba entrando como cualquier persona. Él estaba entrando como el Hijo de Dios a ese lugar. Así que, el Señor es Dios y nos ilumina. Solamente tomando esa primera parte del versículo, lo puedes guardar hoy en tu corazón. Si te sientes triste, si te sientes acongojado, si estás pasando un luto, si estás pasando una pérdida, estás sin trabajo, estás sin dinero, quizás perdiste un amor, estás pasando ese momento, quizás, de soledad, de tristeza, hoy la palabra de Dios dice, el Señor es Dios y nos ilumina. A mí también, yo siento que el Señor con esta palabra me está dando esa luz, me está iluminando. Tenemos una familiar que está muy grave, enferma, y ya los doctores hoy dijeron que no hay nada más que hacer. Con un cáncer de páncreas allí en Bogotá, hemos orado por ella, lleva más de un mes y medio hospitalizada, y hoy los doctores han dado ya la noticia que no hay nada que hacer. Y cuando llegan esas noticias tristes a nuestra casa, a nuestra familia, pues nuestro corazón también se entristece. Ella es la tía de mis hijas, fue mi cuñada en su tiempo, y una persona muy querida, muy respetuosa, muy amable, y de verdad que me ha dolido muchísimo su enfermedad, y más tristeza todavía que los doctores hayan dicho que ya no hay nada que hacer. No la pudieron ni siquiera operar. El cáncer está ya demasiado extendido, y ya cuando está tan extendido, ese tumor, es muy peligroso operarla porque puede tocar algún otro órgano y puede incluso morir en la cama, en la camilla de cirugía. Así que es bien triste lo que está pasando en nuestra familia por el lado de mis niñas que también están pues súper tristes todos. Ha sido un momento de bastante tristeza hoy. Pero bueno, yo sentí ponerme hoy color alegre, y con esta palabra siento que el Señor nos está iluminando a todos a pesar de lo que estén diciendo los doctores. Todavía la última palabra la tiene Dios. Él es el que cambia estos pronósticos y vamos a descansar en su palabra. Igual vamos a mantenerla, obviamente, en oración el día de hoy. Bueno, creo que es un tiempo lindo para que oremos. Tenemos muchísimas peticiones de oración, y luego nos vamos directamente a la reflexión que ya llegó aquí a cargo de nuestra amorosísima. Ay, Dios mío. Estaba leyendo acá otro texto y se me cruzaron los cables. Nuestra amadísima cabullita ya está aquí. Marita Rosso, un beso. Ella dice, lo siento mucho. Gracias, Marita. Yo sé que cuando todos estamos tristes, pues nos podemos acompañar, ¿no? Así como cuando todo el mundo está alegre, pues nos sentimos todos alegres. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchísimas gracias por este día, por este día que ya está terminando en muchos lugares, Señor. Ya en Europa ya es más pasada la medianoche. Ya nuestros oyentes que se quedan conectados hasta tarde, acompañándonos aquí, Señor, en nuestro programa. Te lo agradecemos muchísimo. Permite que ellos puedan, apenas terminemos, conciliar el sueño. Puedan descansar, puedan dormir. Tenemos a Digna allí en Grecia. Tenemos a Adita en España. En España tenemos oyentes, Señor, que están con una señal horaria bien diferente a la de nosotros. Pero te pedimos, Padre, que los acompañes y los guardes. También a todos nosotros que todavía tenemos algunas horas de tarde aquí en Estados Unidos. La hora esta y hora central. Todavía tenemos luz y todavía tenemos un par de horas, Señor, que podemos todavía aprovechar. Gracias, papito Dios, por la compañía hoy todo el día. Gracias por tu palabra que nos llena, nos ilumina, nos da esperanza aún en medio de la tristeza, aún en medio del dolor, aún en medio del duelo, de la pérdida, de la enfermedad. Señor, tú siempre traes palabra que nos llena el corazón y que nos alienta y nos da esperanza de que aunque pasemos momentos de tribulación aquí en la tierra, vamos a tener una vida plena y feliz a tu lado, Señor, en tu presencia. Cuando todo esto termine, cuando estemos ya contigo allí por una eternidad, pues nos gozaremos. Tu palabra nos recuerda que en el cielo no habrá tristezas, no habrá llantos, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Señor, no habrá preocupación. Estaremos felices contigo, Señor. Y eso, pues, yo creo que es una bonita esperanza para ese último viaje que nos queda a muchos todavía por hacer. Bendecimos a todos los que hoy están enfermitos, a todos los que hoy están con algún diagnóstico de enfermedad, Señor, de cáncer, de cualquier condición, incluyendo el COVID-19, Señor. Oramos porque sabemos que muchos países están al tope con el COVID, Señor. No han podido bajar estas olas de contagio y sabemos que los hospitales, las UCI, las emergencias, están a full. Los cuidados intensivos están llenos, Dios mío. y es una tristeza porque sabemos que mucha gente todavía no toma en serio esta pandemia, como que piensan que es toda una manipulación y es una mentira, pero una mentira que se ha llevado a tantos millones de personas en el mundo. Señor, oramos para que Tú nos sigas guardando, protegiendo. Nos bendigas, Dios, nos bendigas, nos guardes de tantas enfermedades horribles, de tanto cáncer, tantas cosas que suceden, Dios mío, que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros de un día para otro. Señor, esos tumores como ese cáncer de páncreas casi siempre se descubre cuando ya está muy avanzado, Señor, porque están por allá escondidos. Protégenos, papito lindo, protégenos. Permite que vayamos a nuestras citas médicas, que hagamos nuestros controles para que cualquier cosa que llegue a pasar sea encontrada a tiempo y no tarde. Señor, te lo pedimos de todo corazón y oramos por consuelo para las familias que sufren en este momento con sus seres queridos enfermos o muchos de ellos como la familia de mis hijas con este diagnóstico ya de un desenlace pronto, Señor. Oramos por todos los que sufren. Oramos por todos los que en este momento están en un ventilador y están luchando por su vida, Señor. Ayúdalos, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Oramos por los que están en tratamientos de quimioterapia, radiaciones, diálisis, terapia física, ocupacional, terapia de habla, sea por accidente, por COVID, Señor, por cirugías, por malas prácticas. Señor, hay gente que está en terapias en este momento tremendas, desde aprender a caminar de nuevo, volver a hablar, poder comer solos, etc. Oramos por todas esas personas que sufren ese tipo de situaciones, Señor. Ayúdalos, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Seguimos orando por la familia, por nuestros niños, nuestros jóvenes, jóvenes adultos. Seguimos bendiciendo a todos los graduados, Señor. Sabemos que por todas partes se están viendo las fotos de tanta gente linda que está saliendo del colegio, del college, de la universidad. Señor, bendice a todas las personas que tienen a esos graduados en sus casas. Gracias, papito Dios, porque en medio de un año tan difícil como ha sido el año de pandemia, pudieron terminar sus clases, sus universidades y se pudieron graduar. Doble mérito, Señor, tienen estos chicos que están recibiendo sus grados en este tiempo, Señor. Bendícelos grandemente que haya oportunidades de trabajo, especialmente para los que están saliendo de la universidad. Y bendice a todos los chicos que están a punto de terminar el año escolar acá en Estados Unidos. Ya muchos salieron, otros están a punto de salir. Bendícenos en estas vacaciones y guárdalos, Señor. Bendecimos y te pedimos una protección súper especial en esta temporada de huracanes que comienza hoy, Señor. Hasta el 30 de noviembre están pronosticados muchísimas tormentas y huracanes, Señor, y nosotros te pedimos con todo el corazón que nos protejas de todas ellas, de tornados y de tantas cosas que suceden, Señor, en este planeta que está convulsionado. Como decía Cabullita hoy, nuestro planeta está sufriendo gravemente y no solamente a nivel de naturaleza, sino a nivel de esta violencia, de esta crisis, de crimen, de tantas olas de ataques, de disparos, de tantas cosas horribles que están sucediendo. Señor, en Miami nada más en una semana hubo tres tiroteos. Si hablamos solamente en Miami, pero si hablamos en Estados Unidos, es por todas partes, Señor. no hay paz en este mundo, no hay paz. Necesitamos que tú regreses pronto, Señor, porque ya el mundo se salió de su cauce, Señor, ya la sangre que corre, la violencia, el abandono, las tragedias que oímos todos los días, ya el cuerpo no da más, el mundo no da más. Señor, la familia no da más, estamos agotados de ver tantas cosas que suceden en el planeta, Señor, y te pedimos que tengas de nosotros misericordia, que nos guardes de todos esos tiroteos horribles, disparan en las calles, disparan en los teatros, en las discotecas, en todas partes donde hay gente, es un peligro y hay gente por todas partes, así que vivimos en constante riesgo, Señor, te pedimos por todos estos crímenes terribles que están sucediendo y seguimos orando por esta pandemia, por las vacunas para que sigan llegando a nuestros países de América Latina, para los que creen en las vacunas se puedan vacunar, oramos por las mujeres embarazadas, Señor, para que las protejas de COVID, oramos por las que tienen COVID para que tú las guardes, guardes sus bebés, oramos por los que están en la cárcel, Señor, siempre oramos por ellos porque nos da mucha tristeza, debe ser muy triste estar preso y estar preso injustamente, peor todavía, oramos por todos los que están en la cárcel para que alguien hoy les hable de ti y vamos a orar rápidamente, Señor, por Valeria Suárez que se le reventó la apéndice, está en este momento en terapia intensiva y entubada allí en Argentina, estamos orando por Susana Barrera que tiene COVID y tiene neumonía, oramos por ella, su hija ya tuvo a su bebé, nació este varón y gracias a Dios está a salvo, estamos orando para que se puedan recuperar rápidamente, oramos por Susana Barrera que tiene el COVID y está delicada, oramos por Micaela López que tiene cólico renal y estamos por supuesto orando también por Córdoba en Argentina que tienen muchísimo, muchísimo contagio, Argentina es uno de los países que ahorita está pasando este proceso de ola de COVID altísimo, oramos por ellos también, oramos por Luz Marina Flores por su salud para que salga pronto del hospital, oramos por Elilla de cuatro años por la salud mental de esta criatura, seguimos orando por Matías, por los familiares del señor Raúl Sánchez que perdió a su papá por COVID, oramos por María Victoria la tía de mis niñas que está en este momento en la clínica allá en Bogotá, señor, con una noticia muy triste, señor, y es el no poder hacer ya nada con ese cáncer de páncreas, señor, oramos por ella, por su corazón, por sus sentimientos, por sus emociones, señor, para que ella en estos días pueda buscarte con todo su corazón, señor, ella puede estar con cáncer, pero su mente está totalmente lúcida, señor, y he hablado con ella, he orado por ella y yo sé que ella te ama y más que nunca está acercándose a ti, señor, igual que Juanita, su hija y toda su familia, señor, que está pasando este momento tan y tan complicado, estamos orando por todos los que en este momento necesiten un milagro financiero, milagro emocional, milagro económico, que ya lo dije, de trabajo, de cualquier aspecto, señor, oramos para que tu padre alivies el dolor que puede haber en los corazones de muchas personas en este momento, gracias por escuchar nuestra oración, oramos en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, amén y amén. Gracias, Normita, allí desde Córdoba, que tienes una cadena de oración, porque Normita siempre me pone acá en el chat del programa su lista de peticiones y me dice, ay Claudita, qué pena molestarte tanto, pero gracias porque oras por todos ellos, la verdad que sí, ya no vamos a tener más este programa para oración, pero por favor, cuenten con mi apoyo en mis oraciones, yo siempre trato de orar por las personas que me piden apoyo espiritual. Vamos a ir directamente a lo que dice la palabrita que escribió hoy con mucho cariño nuestra cabullita desde Bogotá, Colombia y ella habla de algo que ella maneja muy bien porque cabullita aparte de ser periodista, de manejar la agenda de muchas personas importantes y de hacer cosas como escribir, que es la que escribe lo que voy a leer, también es muy artista como era su mami, su mami era una gran pintora y ella le heredó ese gran talento y cabullita trabaja la cerámica y hace cosas manuales preciosas que de verdad solo en esas manitos hay esa creatividad así que ella habla de la cerámica porque conoce bien de qué está hablando y dice lo siguiente la cerámica es uno de los artes humanos más antiguos es barro modelado secado y cocido en horno a altas temperaturas lo clave es que se cuece a altas temperaturas para que perdure y sea menos frágil sino será barro que se quiebre con nada de todas las manualidades podríamos decir que se inspira en la biblia ya que barro somos porque el creador nos hizo a su imagen y semejanza ahora bien nosotros trabajamos intensamente y hacemos millones de cosas pero si el origen de todo no está centrado en Cristo al final se romperá nosotros no alcanzamos a dar el calor necesario solo esto se encuentra cuando tenemos a Cristo en nuestro día a día el Señor es el principio y el fin de todo lo que somos y hacemos la grandeza de nuestra vida es reconocer que somos sus criaturas y él es nuestro Dios creador mientras él sea nuestro universo y nuestro todo podemos descansar en él y todo perdurará en su misericordia a veces tenemos cosas que nos preocupan y se la pasan dándole vueltas en la cabeza no veremos la solución hasta que no las honremos y dejemos que Cristo haga su tarea porque el dolor y el agobio no nos deja ver al Señor actuar para que le dé consistencia y firmeza el reto de hoy entra a tu iglesia habla con el Señor y entregale tus angustias dolencias y preocupaciones así como tu gratitud y alegrías igual todo lo que tengas en tu corazón y pídele que él actúe y te permita ver la forma de salir avanti pero ojo Dios no necesita indicaciones no necesita indicaciones tuyas él es el creador y tiene claro lo que quiere que tú vivas vive de Cristo precioso 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 como siempre el aplausito que le damos acá desde nuestro programa Acabullita y ahí en el chat por favor regálenle corazones y aplausos porque es hermoso lo que Cabullita escribe y es tan práctico las enseñanzas que Dios le da con esos ejemplos que de verdad nos transportan y nos hacen de verdad ver las cosas como son en el caso del barro pues ustedes y yo sabemos que Dios en la palabra habla de que él es nuestro alfarero que él es nuestro maestro él es el que toma la vida de nosotros que es sencillamente barro y le da forma le da el calor que necesita para poder hacer de nosotros esas criaturas que ha hecho como bien decía Cabullita a su imagen y semejanza así que el reto de hoy lo voy a repetir entra a ese contacto con Dios nosotros somos la iglesia la iglesia no es el templo a donde tú vas un sábado un domingo esas cuatro paredes a veces decoradas con grandes pantallas o con de pronto con imágenes con santos con cuadros no la iglesia somos nosotros tú y yo somos la iglesia así que entra en esa presencia con Dios háblale al Señor entregale tus angustias tus dolencias tus preocupaciones así como tu gratitud y alegría igual todo lo que tengas en tu corazón y pídele que Él actúe y te permita ver la forma de salir avanti pero ojo Dios no necesita indicaciones tuyas Él es el creador y tiene claro lo que quiere que tú vivas a veces nosotros y ahí tienes toda la razón Cabullita creemos que Dios necesita ayuda no señores que tienes que hacer esto así y esto así y esto así y hoy aquí y mañana aquí y yo quiero esto y yo quiero aquello pero cuántas veces en el día nosotros oramos realmente que se haga la voluntad de Dios cuántas veces en el día en una oración realmente tú y yo sumisos decimos Señor esto es lo que yo quiero pero por favor que se haga tu voluntad que siempre va a ser agradable y perfecta así que gracias por esa palabra porque sin tú saberlo también el Señor me habló a mí obviamente porque hoy estamos entregando esta angustia esa tristeza yo hoy estoy súper triste probablemente no se refleja porque tengo gafas porque tengo gorra porque estoy de rojo pero he tenido ganas de llorar toda la tarde estoy súper triste ¿por qué? porque siento mucho lo que están viviendo mis hijas siento mucho la enfermedad de una persona que quiero mucho que amé mucho que sigo amando mucho y respeto mucho pero aquí hoy cabullita está diciendo dale entra a conversar con tu padre y entrégale ese dolor esa tristeza y sin cabullita saber cómo yo me sentía pues ella también me habló a mí así que le doy gracias a Dios por eso incluso el detalle de mi esposo entrar filmarme acercarse a mí darme su amor me hace sentir que no estoy sola que estoy obviamente rodeada del amor de mis seres queridos y también del amor de Dios así que vive de Cristo preciosa preciosa la palabra cabullita ya la compartió acá en el chat ustedes la pueden tomar la pueden copiar llevársela a alguna página compartírsela a alguien siempre dándole el crédito a cabullita Giraldo quien la escribió por favor no vayan a decir atentamente Claudia Pinzón porque sabemos que eso no lo escribí yo ni ustedes lo escribió cabullita Giraldo Ometepe Lulú desde España un abrazo gracias por estar con nosotros allá a la madrugada ya son pasadas las 12 y 30 de la noche que las 12 ya la una de la mañana mejor dicho están listas ya en el nuevo día ya para ti es miércoles así que buenos días buenos días para todos los trasnochados Aida también está en España un abrazo y bueno para todos los que están fuera de la hora que estamos haciendo nosotros el programa también Dios los bendiga y gracias por estar acá con nosotros cerramos el tema de la reflexión y bueno está súper linda ya saben dónde la pueden encontrar rápidamente bueno tengo que contarles que la próxima temporada para los que se acaban de conectar este programa que se llama Un Día a la Vez termina este viernes este viernes será nuestra última edición de Un Día a la Vez en este horario de las tardes este programa comenzó hace dos años largos éramos un programa que lo hacíamos de siete de la mañana a ocho de la mañana ahora este de los Estados Unidos seis de la mañana a siete horas central para nosotros acá en Arkansas y estuvimos felices de hacerlo la razón por la cual no voy a seguir haciendo el programa para los que hasta ahora se están enterando es porque tengo otro trabajo estoy trabajando de regreso en la emisora donde trabajé casi nueve años en una FM que está en Miami y obviamente no me alcanza el tiempo para hacer todo no podía estar haciendo los dos programas en la mañana entonces se nos ocurrió pasar este programa en este horario de la tarde que para muchas personas es buenísimo pero para otros realmente no les combino de hecho desde que pasamos el programa a horario de la tarde bajó muchísimo la audiencia y yo lo entiendo lo entiendo porque yo soy una persona que cuando yo llega ya a esta hora si yo no estoy acá con ustedes conectada ya a esta hora yo no soy de las que oigo radio yo no soy de las que estoy conectada en ninguna reunión por Zoom a mí me encanta ya concentrarme en las cosas de mi casa me encanta ver tele con mi esposo me encanta comer con él hablar con él hacer lo que tengo que hacer entonces para mí tampoco es conveniente por decirlo de alguna manera y yo sé que mucha gente a esta hora están cocinando están en la piscina están durmiendo haciendo lo que quieren y obviamente no es un horario bueno para nosotros en esta conexión que hacemos digital si fuera una radio convencional probablemente hablamos de otra historia porque el regreso a casa es un horario prime cuando tú oyes radio en el carro claro cuando estás en un trancón de una hora cuando estás en un tráfico de una hora y media tú estás escuchando en tus audífonos estás escuchando la radio y es una gran compañía pero yo entiendo eso perfectamente así que he visto y no me da pena decirlo para nada no me da pena porque yo soy muy sincera y muy franca que desde que cambiamos el horario a la tarde el programa bajó cantidad de audiencia es más muchísima gente nunca más se volvió a conectar siguen siendo amigos míos me siguen saludando me siguen escuchando en las mañanas en la FM pero no están escuchando ya el programa en la tarde así que esperamos que ustedes sigan apoyando OVM Radio sigan apoyando las tardes de OVM no sé qué van a colocar en este horario pero lo que yo sí sé es que vamos a seguir apoyando esta lindísima emisora así que esa es la razón por la cual no voy a seguir haciendo este programa no lo voy a poder seguir haciendo pero los voy a extrañar y no dudo no dudo que más adelante probablemente en otro tiempo quizás ya cuando yo esté radicada en el sur de la Florida donde está la emisora podamos llegar a hacer algo con este programa no cierro las puertas al contrario las puertas de OVM están abiertas para esta servidora sé que Elaine me quiere mucho yo la quiero mucho a ella la emisora está creciendo cantidades y me encanta poder seguir haciendo historias de impacto con la emisora ese programa dura dos meses descansa uno así que en este mes de junio estamos consiguiendo todos los invitados y a partir del primer miércoles de julio comenzamos con nuestras historias de impacto así que aquí los espero en esta misma unión que tenemos todos los días yo sé que ustedes van a estar fieles porque ya van a extrañar el programa yo lo sé así que estaré súper pendiente de ese encuentro precioso tengo que hablar para Estados Unidos por un momento recordarles para que se preparen que hoy primero de junio comenzó la temporada de huracanes solamente es que comienza la temporada de huracanes y empieza a sentirse el ambiente empieza la llovedera empiezan a formarse las tormentas muchas de ellas terminarán en huracanes hay que estar muy preparados especialmente personas que viven cerca al mar que son siempre estos lugares propensos a recibir estos huracanes como es Cuba Puerto Rico República Dominicana Miami el sur de la Florida sabemos que allá las tormentas probablemente no llegan todos los huracanes pero siempre nos ponen a correr y ese es mi llamado el día de hoy mi llamado es a prepararse si tú eres nuevo en Estados Unidos acabas de mudarte a Miami por ejemplo nunca has pasado una temporada de huracanes tienes que estar preparado la manera de prepararse es muy sencilla si lo haces con tiempo si dejas todo para último momento pues vas a pasar un tiempo de angustia en el primer momento que escuches que una tormenta se acerca a Miami porque la gente se enloquece salen a comprar tablas para tapar las ventanas linternas comida empieza el revolú se agotan las cosas se acaba la gasolina entonces por eso las autoridades y nos unimos los medios de comunicación para entrenar a la gente yo llevo casi 30 años entrenando a la gente porque llevo más de 30 años en la radio 32 años para ser más exactos entonces siempre me ha tocado esta tarea de prepararnos y nunca sobra el estar listos yo sé que mucha gente dice ay siempre dicen lo mismo y nunca llega un huracán dale gracias a Dios que no ha llegado un huracán porque cuando llegue no vas a querer volver a vivir esa experiencia lo digo porque hemos tenido que vivir muchos de los que hemos vivido en Estados Unidos por tanto tiempo por lo menos un susto en la vida a mí me han tocado varios sustos pero el peor fue el huracán Andrew que aunque no me tocó de frente porque alcanzamos a huir de Miami fue un tiempo de muchísima angustia lo que hoy se conoce como Homestead allá en el sur de la Florida quedó totalmente desbaratado Homestead hoy es una nueva ciudad pero el huracán entró por Homestead barriendo con todo es súper triste yo sé que ustedes han visto imágenes y todo por eso no podemos dar por sentado de que a eso nunca va a entrar un huracán recuerden el año pasado esas tormentas que llegaron hasta el sur de la Florida se acuerdan esos vientos que hubo que se metieron como en estos caminos entre los edificios de Brickell allá en el downtown de Miami se acuerdan ese viento rompió ventanales de edificios altísimos que hay allí de muchísimo lujo estamos hablando de áreas pobres estamos hablando de uno de los sectores más ricos de Miami bueno pues esa gente con mucho dinero y con todo les volaron las ventanas porque cuando se acerca un huracán es en serio es en serio y me acuerdo las imágenes el mar se metió a la ciudad y por entre los edificios se veía el agua como iba atravesando por entre los edificios es terrible así que si tú vives en casa casa con piscina tienes que tener mucho cuidado estar pendiente de las noticias cada vez que hay una alerta de tormenta de huracán todo lo que puede convertirse en una algo peligroso como por ejemplo las sillas de las piscinas estoy hablando de cosas sencillas básicas casi todo el mundo en una piscina tiene sillas de asolear o tienen matas o tienen juguetes de los niños bueno todo eso cuando hay una tormenta o vientos huracanados eso se convierte en proyectiles que son los que terminan rompiendo los vidrios de las casas entonces siempre cuando tengas estas alertas guardar todas las cosas de los patios de los balcones quizás no tienes piscina pero vives en un edificio y tienes afuera el balcón lleno de matas de adornos bueno cuando se acerca un huracán hay una alerta hay que guardar todas las cosas eso a nivel de prepararse en la casa muchas de las casas hoy día vienen con protectores en las ventanas si tú te acabas de comprar una casa acabas de mudarte a una casa estás rentando una propiedad averíguate averíguate mira vigila chequea las ventanas por fuera a ver si tienen esas mallas o ventanas que son en un material especial que aguantan y resisten los vientos y las lluvias de un huracán si no lo tienen entonces tú tienes que estar pendiente porque esas láminas las venden en tiendas por departamento que todos conocemos allá en el sur de la Florida sabes que te toca ponerte ahí a hacer la tarea eso casi siempre la gente lo hace a última hora pero si tú eres precavido tienes tus protectores solamente estás atento pues entonces el día que te hagan la alerta tú estás preparado eso en cuanto a la casa ahora que debemos tener en esos días y siempre porque una persona que viva en donde hay huracanes debería tener todo el año guardado esto porque son seis meses del año que dura la temporada de huracanes entonces digamos que estos primeros seis meses que acaban de pasar no lo necesitaste pero a partir de hoy hasta noviembre por lo menos una vez se va a ir la luz o por lo menos una vez te van a quitar el agua o por lo menos una vez va a llegar una tormenta cerca entonces es importante tener ese closer especial donde tú guardas comida no perecedera donde tú tienes linternas donde tú tienes un radio que no necesita luz que lo cargas con batería para escuchar las noticias cuando se acerca una tormenta lo primero que quitan es la luz entonces cómo vas a estar preparado tienes mascotas tienes bebés tienes personas mayores todas las recomendaciones que yo estoy dando las puedes copiar bajar por internet porque yo me las sé de memoria por lo que te acabo de decir porque llevo años instruyendo a la gente pero si te queda demasiada información busca la información que necesito para un huracán y lo vas a encontrar por parte de la Cruz Roja vas a ver todo lo que ellos recomiendan para que tú estés preparado documentos importantes pasaportes cosas que tengas de valor tú tienes que tenerlas contigo a tu alcance cuántas veces no hemos escuchado que entró una tormenta se inundó la casa y Juácate se fue el pasaporte se fueron los papeles que tú nunca quisieras perder entonces todas esas cositas suenan un poco repetitivas pero nunca podemos decir este año no nos va a tocar porque cada vez que ha dicho que no va a tocar puede pasar sobre todo hablo a islas como Puerto Rico casi siempre llegan los huracanes a Puerto Rico casi siempre llegan a México casi siempre llegan a República Dominicana Cuba a Jamaica a Haití todas estas islas son imagínate están ahí en el lobo del huracán entonces mucha precaución si como te digo si es la primera vez que te va a tocar pues a prepararse el año pasado estos huracanes tocaron en Colombia me acuerdo que San Andrés Providencia estuvieron creo que todavía ni se han podido recuperar después de los huracanes que pasaron así que muchísimo cuidado por acá Margarita está diciendo que ella no puede olvidar en Braguar el huracán Vilma es que hemos vivido tragedia tras tragedia con los huracanes por eso no está de más hablarte y prevenirte porque dicen por ahí que soldado advertido no muere en guerra pero a veces con toda la advertencia se nos olvida hacer cosas o nos da pereza ay no eso para qué eso no va a pasar eso siempre dicen lo mismo los que dan la temperatura siempre se equivocan bueno gracias a Dios porque qué tal que llegaran todos los que anuncian ahí sí estaríamos graves ¿verdad? bueno ya son las 6 de la tarde 16 minutos no quiero sonar trágica con el tema de los huracanes así que cerramos lo que pasa es que si me pongo a mirar las noticias cada titular que hay aquí uno es más preocupante que el otro porque el titular que estoy viendo acá frente a mí es el tiroteo mortal que hubo este fin de semana en Miami a la salida de un club en la Florida para ser más exactos en Hialeah qué tristeza qué descaro porque es una tristeza y es un descaro como estos muchachos armados están haciendo estos tiroteos la imagen de la camioneta donde estaban estos tres delincuentes salen las noticias imagínate que estos tipos estuvieron 40 minutos estacionados en la camioneta esperando el momento para bajarse a una fiesta en un salón había un concierto más bien y empezar a disparar a la gente que estaba allí obviamente muchísimos heridos gracias a Dios solamente hubo dos muertos porque hubiera podido hacer realmente una masacre como si esto fuera poco hicieron estos disparos que se veían casi metralletas no estoy exagerando no se veían pistolas así como de juguemos a vaqueros no se veían pistolas más agresivas que se sabe que hacen muchísimo más daño por las ráfagas que tienen y que pueden disparar entonces muestran las imágenes cuando estos muchachos encapotados y obviamente hoy con el tema de las tapabocas pues es muy difícil reconocer se bajaron dispararon corren nuevamente al carro que dejaron las puertas abiertas se montan al carro y se van como si nada hubiera pasado más adelante botaron la camioneta en un lago que obviamente después fue reportado y fue el carro que utilizaron estos hombres que hoy están prófugos de la justicia los tiroteos en Estados Unidos es un dolor de cabeza es una preocupación enorme de verdad es una tristeza que en este país se haya convertido en una modalidad y como que cada tiroteo anima a otro y anima a otro y anima a otro y ahora pues es imparable nadie puede hacer nada porque si hablamos a nivel del presidente ¿qué han hecho? a ver ¿qué han hecho? llevamos ¿cuánto fue? como 121 tiroteos desde que comenzó el año imagínate 121 tiroteos en Estados Unidos y llevamos 6 meses o sea ¿qué nos espera de aquí a diciembre? ya no se puede ir a un parque no se puede ir a un restaurante no se puede estar en un mall porque cada rato es disparos por acá disparos por allá una preocupación terrible y esto desafortunadamente muchos de ellos son jóvenes y eso y la agresividad en las calles con las personas es otra cosa que me tiene súper atormentada y triste de ver cómo golpean a las personas para robarlas por ser de un color por ser de una nacionalidad si eres mexicano entonces te dan tu golpiza si eres asiático tenga su golpiza ahora si eres judío tenga su golpiza mejor dicho no podemos ya pensar si vamos a salir a la calle le vamos a caer mal a alguien porque somos de cierto color o porque no les gustó nuestro acento es una preocupación muy grande ese es uno de los titulares que hoy están ocupando las primeras páginas cuando tres personas salieron de un vehículo comenzaron a disparar indiscriminadamente contra una multitud en el club en el sur de la Florida esto es lo que ha pasado están ofreciendo una cantidad de dinero de recompensa a ver si alguien de los que ven los videos puede reconocer a alguien y pueda denunciar pero de verdad es muy muy triste estamos súper preocupados tenemos familia en Miami por supuesto y bueno gracias a Dios no estaban ahí en esa fiesta pero pueden estar en la playa o sea este fin de semana la playa en Miami las playas estaban full que tal que un loco de esto le haya dado por salir a matar a todo el que hubiera estado ahí en la playa es una tristeza y repito nadie hace nada porque aquí en este país las armas son una mafia perdónenme que se los diga de frente pero es verdad como es la medicina aquí las armas son una mafia en este país entonces cada vez que quieren quitar o restringir la venta de armas pues obviamente separan los que las producen los que las venden y los que se ganan el dinero porque no les conviene que prohíban la venta de armas por supuesto pero mira así las prohíban hoy día los muchachos se consiguen las armas por internet tú y yo sabemos que por internet la gente compra lo que quiere no hay control es mentira no hay control aunque digan que sí que están trabajando con eso es mentira no hay control como no hay seguridad tú puedes estar en la calle y si a alguien tú le caíste mal te dan un golpe y como esa imagen de ese señor mayor de edad allá en Nueva York dos muchachos lo atraparon ahí en el tren a la salida del tren por querer robar el celular y la billetera oye pídele la billetera estoy segura que si a ti te dicen esto es un atraco entrégueme la billetera y el celular tú entregas hasta el sombrero pero no es suficiente el robar porque tienen que tumbarlo al piso patearlo y como si fuera poco uno de los muchachos tenía una navaja y antes de irse le marca la frente con un navajazo o sea ahí es donde está mi punto esa es la crueldad que estamos viendo esa es la violencia que estamos viendo y es muy triste porque obviamente creíamos y yo era una de esas y yo confieso que yo era una de esas yo pensé que la pandemia iba a cambiar el mundo se los juro delante de Dios yo pensé que después de que saliéramos de esta pandemia terrible íbamos a ser mejores seres humanos íbamos a ser mejores personas iba a haber menos violencia íbamos a ser más tolerantes íbamos a ser más amorosos más buena gente más sutiles más misericordiosos pero ha sido todo lo opuesto la pandemia ha desatado una ola de criminalidad de violencia interfamiliar estamos hablando de lo que pasa en la calle ahora qué tal si hablamos de lo que pasa de puertas para adentro una cosa terrible por eso la imagen cabullita que compartiste hoy que si la quieres poner acá en el chat te lo agradecería de un mundo lleno de curas por todas partes de banditas el mundo está dolido el mundo está sufriendo por eso los que creemos en la segunda venida de cristo clamamos para que cristo regrese pronto porque si esto está pasando ahora que son los comienzos de dolores de parto dice la biblia cómo será cuando empiecen los dolores las que han tenido parto saben que eso es como irle subiendo el volumen al dolor hasta el punto de tener contracciones que hace que el cuerpo arroje ese bebé se salga ya como sea entonces la biblia lo compara con los dolores de parto de una mujer y lo que estamos viendo que nos tiene escandalizados y tristes dice la palabra que son los comienzos de dolores la comparación es estás en trabajo de parto estamos en trabajo de parto entonces es muy triste es muy triste y yo creo que es tiempo también de los que los pocos que queremos que tengamos la cabeza todavía cuerda porque de verdad que créanme que hay mucho loco afuera pero yo le digo al señor los que quedamos cuerdos todavía es el tiempo de estar más unidos a dios que nunca es el tiempo de hablarles a otros del amor de dios es el tiempo de reconciliarse con dios porque de verdad que nuestra vida está en peligro como decía acá margarita hasta salir a mercar uno no sabe en qué momento mira después de que hubo ese tiroteo en un supermercado hace como dos meses te digo honestamente que un día fui a entrar al supermercado y no pude yo que soy echada para adelante yo que soy una mujer de fe yo oro yo todo el tiempo estoy cubriéndome con la sangre de Cristo no me pregunten qué me pasó pero ese día yo dije no y qué tal que me baje y haya un loco acá y empiece a disparar no me pude bajar después le dije a mi esposo de verdad Ariza no pude entrar al supermercado porque uno de tanta noticia trágica y tanta cosa fea pues termina también traumatizado entonces me tocó orar y decirle Señor ayúdame tú sabes que yo necesito ir al supermercado no voy a dejar de ir al supermercado porque pasó este incidente o este otro yo tengo que confiar en ti voy cubierta con la sangre de Cristo y cuando me bajé al supermercado no ese día sino al otro día les juro que parecía un detective privado yo iba así mirando todos los rincones y mi mente iba maquinando ¿saben que iba pensando mi mente? y si llega a haber un tiroteo aquí ¿dónde me voy a meter? será debajo de las cajas de leche ¿en dónde voy a caber? eso es horrible eso es lo que está haciendo Satanás a través de todas estas cosas metiéndonos temor metiéndonos dudas metiéndonos miedo miedo de hacer esto miedo de salir acá miedo de acá que la vacuna que el virus que el tiroteo que no que el trabajo que no que me echaron no que me reciben no oye es demasiado como dicen los gringos too much ya nuestra cabeza está a punto de explotar por eso yo me puse hoy la boina no vaya a ser que salga corriendo algo por acá si me sale me sale por acá arriba como una olla express ¿se acuerdan de las ollas express? que empiezan a echar humo yo creo que yo voy a hacer una de esas que voy a empezar a echar humo por encima de la cabeza hay que reír como decía la canción hay que reír para no llorar porque si nos ponemos a llorar con todo lo que está pasando en el mundo acá terminaríamos todos llorando esta tarde pero no vamos a terminar positivos vamos a terminar yo sé yo misma me río de mis chistes gracias pero de verdad es que la cabeza se nos pone como una olla a presión un día de estos nos va a explotar con tantas malas noticias es una cosa horrible yo las comento de la mejor manera pero para que oremos yo no las comento para meterles miedo sino para que nos preocupemos de cómo están las cosas de verdad allá afuera vamos llegando al final del programa recuerden que la reflexión de cabullita está aquí puesta en nuestro chat para que por favor se la lleven compartanla con otras personas por acá Normita dice que les sirva de consuelo mi Claudita acá en Argentina pasa exactamente lo mismo acá matan por un celular si es que la violencia yo hablo de Estados Unidos que es donde yo vivo pero obviamente sé muy bien cómo están las situaciones en todas partes los países están abarrotados de violencia de criminalidad y de todo por eso tenemos que seguir siempre orándolos unos por los otros porque la situación no está fácil mañana nos volveremos a encontrar a esta misma hora en este mismo lugar con nuestro programa un día a la vez porque ya nuestra temporada de historias de impacto ha terminado estamos preparando toda la información todos los invitados para regresar en julio así que ustedes muy muy pendientes qué más les iba a decir bueno nada ya estamos a punto ya de cerrar cuídense mucho por favor gracias dice por acá José Elías gracias por todos sus mensajes de esperanza Dios es nuestra fortaleza creo que quiero cerrar el programa leyendo el versículo del día para que nos vayamos con ese mejor pensamiento a la camita más adelante el Señor es mi Dios y nos ilumina Dios es la luz es la esperanza que todos nosotros tenemos la misma palabra nos recuerda y te recuerda Claudia Pinzón porque la palabra también me llega a mí que dice que aunque andes en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno así que puede haber tiroteos virus pandemias lo que sea dice la palabra que no debemos temer porque Dios está con nosotros así que guardemos ese pensamiento guardemos esa palabra y promesa porque es una promesa de Dios que está bien escrita en el manual de instrucciones y tengámoslo muy guardadito en nuestro corazón y cada vez que nos ataque la ansiedad el miedo como me ha pasado a mí como seguramente les ha pasado a ustedes porque temen que le pase algo a su hijo a sus hijos a sus nietos pensemos en esto pensemos en esto Dios está con nosotros ha prometido estar con nosotros hasta el fin así que esto no se ha terminado y mientras no se haya terminado Dios estará con nosotros y cuando termine Dios estará con nosotros por una eternidad o sea que esto continúa vamos para adelante mi gente con ánimo arriba María Nieves un abrazo intenso sol hasta Argentina un abrazo para ti Cabullita dice sí el mi el mi Dios siempre nos ilumina Marinita Peña un abrazo hasta la ciudad del Doral Margarita en Coral Esprint dice te oigo mañana en la mañana Dios te bendiga te quiero mucho gracias también José Elías Soto desde donde estás conectado Ometepe Lulú dice nos vemos mañana Aida Salazar desde España también está por aquí conectadito a ver quién más está Esther Zamora buenas tardes Rosita Díaz desde Miami reporta sintonía también Pablo Ríos Ivonne Jormás gracias por estar acá Nicolás Espinosa gracias Nicolás por conectarte me encanta tu nombre de hecho si yo hubiera tenido un varón le iba a poner Nicolás pero nació una niña entonces le puse Nicol pero me caen bien todos los Nicolás un abrazo Barbie un abracito para ti tu hermanita que están conectadas allá desde Cape Coral un abrazo para todos también está por aquí Dilcia Estrada reporta sintonía también Liliana Carranza John Aragón Johncito qué bueno los ojos que te ven dice muy linda tu pinta gracias Johncito un abrazo hasta Miami Hernaldo Isidio dice buenas noches y bendiciones Claudia hasta Brasil allá oramos por todos ustedes también que están pasando una ola grande de COVID el Ministerio Casa de Dios está conectado también un abrazo María Rosito María Rosa dice lo siento mucho refiriéndose a nuestra familiar que está muy grave y también está por acá digna desde la isla de Creta en Grecia Vilma Fernanda que ya la había saludado pero la vuelvo y la saludo otra vez por acá estamos saludando los que están conectados Yadira Cecilia López Silvia Altamirano Dios te bendiga mucho mucho y gracias también por estar conectadita a esta hora de la tarde noche Marina Peña también besitos Esther Zamora pone su bandera desde Colombia qué bien me alegra mucho que estés conectadita por acá y bueno todos los que nos saludan que están conectados también un abrazo nos vamos pero regresamos mañana si Dios nos da vida y salud a la misma hora y por este mismo espacio chao chao bendiciones ¡Gracias!